Hola aventureros y hola aventureras, sean bienvenidos a mi canal, yo soy DrainHotNetDuty y el día de hoy no estoy solo, tengo un invitado Y es nada menos que Luis Rodolfo o el Yoshi o Rodus, habla compadre Hola, como estás y es un placer estar teniendo como fritidón a uno de mis camaradas que también es youtuber El día de hoy Rodus me va a acompañar en lo que viene siendo el capítulo número 3 de Luigi Mansion Darkmoon Y dime ¿Quieres que saquen 10 días y jugamos? No, es cierto que tienes que terminar de creo que el tercer o cuarto episodio para poder jugar la Torre de las Sombras Sí, técnicamente, pero bueno Sin más preámbulos, dime alguna experiencia que hayas tenido con este juego En particular Son dos o el uno, porque en el uno, me tocó, ¿cómo se dice? Que conseguí, ¿cómo se dice? un fantasma dorado Que precisamente que si lo atrapó al mismo tiempo Y atrapó a otro fantasma, me da más dinero Y creo que siguen también teniendo los mismos fantasmas esos Pero eso es muy rara vez Y en la experiencia enterradora que me iba a pasar El Real Mansion 2 Estaba jugando la Torre de las Sombras Con alguien más Y que alguien más estaba jugando siendo que solo estábamos dos Y... Estaba un tercero sin que nos diéramos después de ir Y solo estamos conectados Todo el día ¿Quién es el tercer tipo? Uy, que... La hueva mala cuando te tocan a este tipo de jugadores que no hacen nada Bueno, como... Solo éramos dos Solo éramos dos Y entonces yo no te cuenta que... Y me quedé yo ¿Es esto? ¡Raro! Es como... Lo sentí como una experiencia paranormal en el mismo juego Hablando de las mismas cosas paranormales en el mismo juego ¿Sabes? Cada... Cada vez Que vas avanzando y vas consiguiendo mejoras para la succión ahí Sí ¿Cuántas monedas ya has conseguido? Porque ya creo que ya tengo al tope la mejora de la succión a gente Si hablas de mi historia personal ya la he terminado Pero este es más o menos para el display de YouTube Pero bueno Vamos a iniciar el capítulo número 3 El del silencio por favor Te toca hacer la voz del profesor Gar Y yo haré las expresiones de Luigi Ahora te toca Ay, sí Ya me vino a estar en la voz La van a... La profesora El profesor Fezor Está muy... Está muy... Improviso ¿No? Díjate a mi otro día En la cual misión está Para estar... Para estar al tanto ¿Por qué? Silencio por favor Y ya está Y ya está el profesor hablando Por si acaso ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¿Por qué? No, 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 no No me prende el TDS No me prende, no me prende ¿Por qué no se le haya terminado la batería todo bien? Está tan personaje No, 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 no Si está descargado va a ser una buena putada Pero bueno, voy a leer un poquito el diálogo que está diciendo Hombre Luigi, es que, ¿en qué nos quedamos? Ah sí, el mecanismo del acceso del vestíbulo Ya sé cuál es el que me estás diciendo Ahora continúa tú, si te sabes la siguiente línea Espera, creo que es... ¿Qué? Tiene batería ¿Cómo sabes cuál es la cosa este 10? No, no No sabes cuál es la cosa Déjame Yo creo que ya sí cuál es el que en el que estás En el que... Los engranajes, ¿no? Sí, ese es más o menos el cosa El después de los fantasmitas rojos ¿Cómo hay los... Los musculosos? Los fantasmas musculosos Lo que tiene mucha fuerza, poco cerebro Antes de que me vayan a preguntar Por ahora Rodos no está viendo esto En un futuro voy a intentar ver si Para que la gente pueda ver más o menos En dónde va más o menos Así que Tenga un poquito de paciencia en este tema Estás en silencio, por favor Ya cuando el profesor te da la mano ¿En qué nos habíamos quedado? Ah, sí El mecanismo del sexo del vestíbulo ¿No? Aquí tienes Eh, usa esta manivela para manejar el mecanismo de acceso Cuando la hayas colocado podrás Acceder a la habitación del ala norte de la vía tenebrosa Por dos, dos fantasmas ¿Escuchaste eso? El fantasmógrafo te explica una señal De audio de la misma zona A la que queríamos acceder Veamos ¿Es música? ¡Qué raro! Si más no recuerdo hay un piano en la biblioteca Quizás hay un fantasma tocándolo Voy a mandarte la ubicación en el mapa Y ahí nos marcan más o menos Nuestro destino para el día de hoy Que es la biblioteca Y el día es antiguo que tiene Vicky El día es antiguo que se actualizó Porque antes era un Game Boy Advance Digo un Game Boy Color ¡Eso es cierto! ¡Se toca! Y ahora es el fantasma que está tocando el piano Debe de ser el que manda ahí Tenemos tiempo para Para ver en la biblioteca Y captura a ese fantasma Y ahora Es el transpixelador y nos envía A nuestro objetivo Vale, que yo te voy a estar jugando Al mismo espijón que tú estás jugando Y así lo tengo como si se Y caigamos Y caigamos Aunque está muy difícil Y ahora estamos en la entrada Nuestro objetivo es usar la manimela Que según recordan La tuvimos en el capítulo anterior Pero antes de que nada Se notaron que el corredor ahora está vacío No hay armaduras Es que las armaduras Están por ahora invisibles Y no la podemos ver Pero siguen ahí Pero no Nos van a hacer daño ¡Eso! Las armaduras Están como se dice Están este Con una luz que se ocupa Con este Nada es spoiler Reduce Recuerda que todavía no hemos llegado a esa parte No vayas adelantando Por ahora Aunque yo ya las puedo desdoblar Porque ya tengo esa aplicación De desopcionalmente Uy, espera Sí, tengo Ahora vamos a investigar El ruido desconocido Que hay en la biblioteca Pero nunca las armaduras En una de las armaduras Muele que ¿Cómo se dice? Que hay Solo escucha, papu Y ya está Ven, fantasmita Ven, fantasmita Cuidado Oye, chumel ¿Qué estás usando? Que se ha estado acumulando monedas Y billetes Y pingotis No tienes nada de malo A la villa Está abandonada Lo que encuentres De todo tuyo De hecho Yo también ando Juntando Algunos recursos Por aquí Y por allá ¿Y si me permitieran Desarrollar Mejoras Para los que me han hecho 5000 Suerte con tus Juntos que Acesores, hijo Chao Ya dijiste El diálogo De lo que viene siendo La biblioteca O sea Que te adelantaste Un poquito A lo que Se supone Que iba a ser ahora Pero bueno ¿Qué? Muy bien Vamos a seguir avanzando En nuestro pequeño Viajicito Según recuerdan Estamos Investigando El caso De por qué Hay música En lo que viene siendo La biblioteca Pum Pim Abierto la puerta La temperatura Para bajar A la cocina Pisa para Antebaja Bum Y ya estamos En la cocina Ya estamos cerca De nuestro objetivo Principal Aquí por primera vez Nos encontramos A nuestros amiguitos Los Los fantasmas Con escudos Que Créanme Van a ser muy Problemáticos Más adelante Es como Tienes Tienes que Agarrar Yo sí Bien Listo Tamaña que ellos Tienen Porque Realmente 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 Diga Tan 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 irritantes Cuando Sí Te entiendan Ese punto Esos fantasmas Son muy irritantes Porque la única forma De poder agarrarlo Es El momento En el que ellos Se atontan En el momento En el que ellos Se atontan La única forma Que se pueden Atrapar Estos Es fantasmas Ya que Son bastante Complicados Y bueno Ya entramos A la biblioteca Donde vemos Un fantasma Con un cerebro Enorme Que asusta Luigi Has tenido Alguna mala Experiencia Con este Tipo De fantasmas Rodos Los que Tienen Cabeza De cerebro Tardé Mucho Atraparlo Porque Aparte De que Se lanzaba Libros Dime Como Usa Uy Hay Un libro Y en este Libro Listo Atrapado Dos fantasmas Pero faltaba Uno Pero ¿Qué Cabeza Listo Atrapado El fantasma De la biblioteca Y ya Hemos silenciado Más o menos Las ruidas Molestas Que ocurrieron En la biblioteca Y ahora Nos toca Otra conversación Te toca Rodos Otra vez Déjame Salgo de aquí Caray Vamos No tengo tiempo Para jugar Como le dices Voy a jugar Mario Kahn Con Mi amigo Coco Me está diciendo Que si quiere Jugar conmigo Mario Kahn No tengo tiempo Soy Luis Mancho Porque está Literalmente En En el primer video Literalmente De invitado En mi canal Te atrapaste Los fantasmas Y en este mundo Hay cosas Que son Demasiado Raras Para ser reales De la verdad Desde luego Algunos son reales Pero otras Son mineras Y los lunes Tengo que mostrarte algo Ah sí Él consiguió Un urbe Ectoplasmático ¿Estás en la parte 1 O en la parte 2? La primera vez Ya te terminaste Este silencio No Es el que sigue Ah ya te adelantaste Tranquilo amigo Eso va para la próxima parte Si tú quieres Podemos entrar A esa parte Pero no ahora Estamos todavía En silencio Por favor Recuerda Ay es que yo Les dije Que a Te apresuraste Un poco Ya te apresuraste Amiguito Bueno Voy a decirle Que decía Eh Estás bien Luigi Me tenías Muy preocupado Esos fantasmas Esos Los sí que saben Defenderse Que madre De tirar libros Me recuerda A uno de mis Profesores De universidad Bueno Voy a traerte De vuelta Para poder Destruir Los magníficos Espesmes Y así Terminamos La misión 3 De silencio Por favor Y mi amiguito Roros Estaba leyendo Más o menos Los diálogos Del capítulo 4 Se agilizó Un poquito Perdimos 40 de vida Tuvimos 50 de dinero Y obtuvimos Dos estrellas Una medalla De plata Luego Luego con Correollas Avanzando Vas a encontrar Cómo se dice Sí Se me perdió Un estilos Pero Timo que sí Me ocurrió Hacer Con esos palos Que regalan En la comida China Se me ocurrió Hacer Esto Mira O como Una especie De estilos Un estilos De madea Muy interesante Anécdota Con un sacapuntas Y cortar Primero cortar Exactamente Del tamaño Del estilo Que tú quieras Lo cortas Y empiezas Con una bajita O con un Sacapuntas Y adienes El estilo De manera Ok Hombre Me alegro ver Te saneis algo Este fue el diálogo Que le dio Roros Un poquito Antes De terminar La misión De la biblioteca Que se delató Un poquito Antes de iniciar El capítulo Pero No Para el próximo Ya el mismo Tiene un pequeño Spoiler Que posiblemente Aparezca No conseguí Tanto dinero Porque me enfocé Más en la misión Que en avanzar Literalmente La mejor Es la serie Fuera de cámara Así que no se preocupen En ese término De las mejoras Que como Mi amigo Rodos dijo Pueden Beneficiarte En muchas partes Del juego Los Propios Son muy fuertes Pero no parecen ser Que dan Órale Me servirán Mucho Para estudiar Su comportamiento Pero no De ese spoiler Amigo Todavía No vamos Ahí Todavía Es fascinante Observar Como los fantasmas Pueden evolucionar Más avanzada Aún no comprendo Cuál es el origen De ese poder Pero un día De este Será Mi legado Al mundo De la ciencia Para el mar Y tú Luigi Cuando todo esto Se acabe Para salir De las ongas De tu hermano Si te recorcerá Como un auténtico Eres por derecho Por derecho Y la próxima Visión Es lo que Mencionó Rodus Que se llama Ilusión Óptica Que necesitaremos Ese objeto Que mi amiga Estuvo distiende Más de una ocasión Bueno Gente Por ahora Lo voy a dejar Por aquí Porque saben Que mi celular No puede Coger Tanta potencia Y muchas gracias A mi amigo Rodus Por participar En este Primero Vídeo Algo que quieras Decir Para la gente De youtube Si es todo Un personaje Mi amigo Bueno gente Nos vemos En una próxima Yo he sido Tren Hatnet Duel Y Despídete De la gente Rodus Chao Cameras Nos volvemos A ver En el siguiente Episodio Y Nos vemos Chao Chao Aventureros